Bueno, yo ahora les muestro esto que es la tarjeta de migración que nos han dado a los tripulantes yo no entiendo por qué si es para entrar al Perú te dan esa tarjeta y cuando lleguemos mañana a otro puerto nos van a dar otra tarjeta es un documento que no te lo piden en ninguna parte tú sales del barco, porque yo ya es la segunda vez que vengo a Lima en cruceros sales y no te lo pide nadie es simplemente una especie de burocracia tiene una firma ahí de una persona del oficial de migraciones el sello, toda una serie de datos o sea, hay toda una chamba en ese tema que nadie te lo pide tú sales, nadie te lo corre en ninguna parte del mundo el único país que hace este tipo de cosas es Rusia Rusia te exige al tripulante tener su pasaporte y ellos se sellan el pasaporte haces unas colas, haces toda una burocracia otro país que hace eso también es Alemania Alemania te da una tarjetita era antes, porque yo ya he vuelto a Alemania la primera vez que fue era así la otra vez, la siguiente vez que fue hace dos años ya no te daban ese papelito de ahí, ningún otro país que yo conozca excepto Estados Unidos Estados Unidos si te da un documento un papelito que se llama el I-95 que es un papelito que si te lo piden cada 10 minutos, poco menos desde que sales para ver tu estatus migratorio la persona de seguridad fuera como tres controles de seguridad los tres te lo piden cuando sales a un puerto en Estados Unidos cuando vuelves también te lo piden aquí en el Perú lo hacen pero no te lo piden entonces yo creo que si en el Perú estamos en un tema moderno de que ahora ya en el aeropuerto Jorge Chávez ya no tienes por qué sellar un papel de migración ya no se llena ahora entras sales y entras del Perú sin ningún documento porque ya todo es a través del nuevo pasaporte electrónico debería ser también igualito en los puertos una vez más corroboramos que el tema de puertos el tema marítimo el tema de ingreso y salida de pasajeros por par está como todavía en la época bueno y aquí tengo las dos tarjetas que una me dieron en Lima la otra me dieron en Salaberry que nunca me las pidieron nunca las necesité para nada y es más cuando regresé al barco tampoco me las pidieron y me las traje de recuerdo ahí tengo las dos con la fecha con los puertos y con todo las tengo ahí como un homenaje a la burocracia de mi país en esos momentos ya pasó al crucero de Sudamérica me encuentro en el Canadá donde por supuesto todo es completamente diferente nos hemos ido a la parte de arriba del barco ya estamos ya casi llegando ahí hay otro barco turístico es el Albatros que nosotros deben estar haciendo un viaje muy grande estos señores porque nos hemos visto en Ushuaia hace más o menos 20 días que estuvimos allá entonces ahí está justo en el preciso momento que el barco está llegando va a empezar a dar un poco de vuelta va a girar para justo cuadrar acá ya ustedes son las vías a la punta muy bonito se ve la punta de acá así a lo largo acá está ahí está estamos llegando ahí está ahí el barco va a pegar acá a atracar como dice la palabra técnica y ese lugar que yo les quiero mostrar es donde está la solución o al menos la solución lo que yo creo que puede ser una solución acá está este es el terminal acá el barco recién estamos entrando al barco pero yo esto ya lo sé porque yo estuve aquí antes aquí está un tremendo espacio libre y ahí nomás y empieza la ciudad del Callao el puerto las grúas todas esas cosas están para este lado la parte de carguera toda la parte acá al costado hay otro barquito turístico el Albatros que debe estar haciendo un viaje muy grande porque nosotros hace 20 días lo topamos en Ushuaia en el sur del mundo en la Argentina ya entonces aquí está el lugar pero perfecto para construir un mall un mall así como se dice un centro comercial un mall que tanto le gusta a los peruanos no solamente a los comerciantes y a los compradores sino a la gente de los empresarios peruanos y no peruanos que vienen a invertir al Perú y peruanos que invierten en el Perú hagan un mall acá un mall para el Callao ese mall hace las veces de tanto el mall todo el año se va a surtir se va digamos a satisfacer de las ventas del Callao entero de la punta del Chucuito de todos los barrios adinerados del Callao y del mismo Callao y aparte adicionalmente inicialmente en temporada de cruceros ya con los pasajeros acá acá se viene el lugar perfecto bueno ok no lo hagas mal pero haz algo compadre haz algo no puede ser que hay un este abandono es imposible pues no puede haber acá hay espacio suficiente ahí está la calle estamos hablando de tres cuadras cuatro cuadras tampoco es un terrenazo ahora está bueno ahorita está vacío pero en algunos momentos sirve como estacionamiento sirve como para donde los carros llega un barco carguero con mil carros dos mil carros y los carros los ponen ahí hasta que pase a aduana y todo ese tema perfecto se utiliza yo no dudo que no pero no sería más rentable no sería mucho mejor que sea una instalación portuaria turística yo estoy totalmente convencido señores totalmente convencido de que el Perú podía ser un destino turístico de cruceros en todo el año ya en todo el año de eso no me quepa ni la menor duda ¿por qué? recuerden que ustedes los cruceros vienen principalmente a Lima en esta época que es diciembre enero febrero y marzo recuerden que es la peor época para ir al Cusco para ir a Machu Picchu que es uno de los atractivos principales bueno principal por supuesto de Lima porque Lima tiene muchísimo por ofrecer para un viajero de cruceros pero principalmente o sea no principalmente alternativamente podría ser que los barcos salgan de Los Ángeles salgan de Miami y de algún otro puerto porque no de Estados Unidos y hagan el viaje hacia el Perú 15 días Los Ángeles-Lima sale de Los Ángeles llega a Lima Lima baja los pasajeros una muy bonita terminal un muy buen tema y se toman su avión para ir al Cusco se quedan unos días más en el Perú recorren hacen un viaje de 4 o 5 días a Isabel y ahí se regresan a Estados Unidos un viaje el otro viaje al revés gente que toma un avión a Lima conoce Lima hace su viaje a Cusco y de ahí regresa a su país a Estados Unidos en un crucero de 15 días hacia Los Ángeles otro viaje similar que incluye el canal de Panamá porque partieron de Miami y así o sea rutas hay hay una compañía que se llama Holland America Holland America Line una línea de cruceros top de toda la vida enorme antiguísima ellos tienen un viaje que sale de San Diego y que viene al Perú para en Salaberry para si no me equivoco en Paita también y para en Lima y hace este viaje que le acabo de mencionar hace un ratito lo hace un par de veces al año ¿no? pero la cosa es pues que si tiene más comodidades tiene más práctica va a haber más demanda va a haber más infraestructura va a ser mejor y van a venir más barcos al Perú va a traer más turismo y eso es lo que al final es la chamba de esta gente ¿no? traer más gente al Perú que yo creo que ahorita se la están rascando bien chévere yo ahora este bueno yo estoy haciendo este video inicial esta parte porque yo estoy trabajando yo tengo que bajar a trabajar ahorita a la salida de los pasajeros estoy ya con mi cámara y con todo el tema entonces aprovecho esta visión que tengo ahorita para poderles mostrar que el espacio hay lo que falta es la decisión política o comercial o económica o como se llame de poner esta zona que está acá hacerla comercial yo no sé si vas a hacer un mall tipo este el jockey plaza no sé pero algo pues algo decente algo bonito algo atractivo algo turístico que sea rentable y que dé ventas duty free para pasajeros y que también quede por la ubicación excelente que tiene para que funcione como un centro comercial local para el Callao que yo no sé si aquí cerquita por acá a la punta a Chucuito existe creo que no creo que ellos no tienen un centro comercial un mall que sea bonito acá y que esta zona del Callao se empiece a copiar de lo que es la punta de Chucuito y empiece a digamos a cambiar un poco el concepto de que el Callao es peligroso que el Callao te roban que el Callao te asaltan como a través del turismo a través de la inversión y a través de que las gas yo creo que es contagioso cuando hay un barrio bonito es contagioso todos quieren estar también bonitos todos quieren estar todos quieren tener una ciudad cuidada todos quieren tener una ciudad segura dar trabajo a la gente dar trabajo a la gente es un comienzo no es todo no es todo porque hay gente de mierda hay gente sin vergüenza delinque no porque falte trabajo entonces no es así eso es otro tema pero bueno eso es otro tema que no vamos a hablar en este video pero cuando hay más posibilidad de trabajo hay menos incidencia delincuencial ok entonces ya estamos bajando recién tempranito antes de todos los pasajeros por supuesto como corresponde y acá está el puerto lo primero que nos topamos es los señores que van a vender artesanía está vacío como se puede los buses de los tours ya todos se acomodan acá allá al fondo también y aquí recién o sea la hora tenemos más o menos unos 10 minutos de atraso se demoró un poquito el barco a veces se demora y recién están montando aquí las personas que van a vender digamos la artesanía que ahora lo van a ver montado y todo ahí está ya tienen que hacer el primer anuncio de los pasajeros ok entonces esto me parece y esto es de la empresa privada acá ahorita presencia del estado presencia del ministerio de turismo cero señores cero absolutamente nada de presencia una persona que en ese momento en dos minutos que va a ser la salida de pasajeros o cinco minutos va a salir quiere un mapa turístico para poder conocer la histórica ciudad de lima no lo va a encontrar no existe no hay ya una persona que quiere tomar un tour particular tampoco no existe no hay todos esos buses que están acá que tampoco son muchos ya tampoco son muchos son todos buses contratados por el barco con una agencia local para hacer diferentes sur a las diferentes partes del lima ya si tú vienes en una excursión si tú vienes particularmente por tu cuenta para poder tomar algo vas a tener que tomar un bus que en algún momento llegará y se pondrá acá creo que es ese tour que está allá ese bus que está allá no lo sé ahora lo veremos yo tengo que trabajar en un momento creo que está trabajando digamos que es un poquito complicado el tema hola ok jajaja ¿se acuerda que usted dice que no hay información turística no hay nada mentira acá se acercó el señor usted su nombre Jorge Tragodara a venderme un tour caballero dígame usted ¿cuánto vale el full day todo el día en Lima? el full day 200 dólares ok muy bien y eso incluye empezamos acá en el Callao una fortaleza del Real Felipe después el centro de Lima el downtown que le llaman claro está la casa del presidente la iglesia la catedral que es la más grande que hay acá en el Perú impresionante después está las catacumbas ¿qué cosas son catacumbas? las catacumbas son de la inquisición antiguamente las catacumbas son de la inquisición muy bien después después viene el museo de antropología ya que está en Pueblo Libre ya después el museo de oro oh también museo de oro y las entradas incluidas en los museos está incluida 200 dólares muy bien está incluida la central ¿usted habla inglés maestro? yo hablo inglés porque si no pierde no hablo inglés y hablo japonés ¿por qué hablo japonés? ¿por los colegios de Fujimori? no yo trabajé 15 años en los museos pesqueros en Japón ah epa mira ya 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 epa está bien y después está el barrio aristocrático que es de Lima aristocrático aristocracia en Lima es Miraflores epa la 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 ¿cómo se dice? la la clase alta de de Lima en Miraflores en Miraflores que es un balneario que está todo vista al mar ya ah que bonito que están acá muy bien después viene lo que es Barranco que es una zona turística también y después San Isidro que es una zona también bonita y es aristocrática San Isidro o no? si también más todavía más todavía ok perfecto maestro muchísimas gracias adiós hacia la parte fuera del terminal uno tiene que tomar unos buses muy bonitos muy cómodos que te lleva te sabe porque es una terminal industrial que es enorme de acá quizás no se va a ver bien una terminal muy grande llena de contenedores llena de grúas y todo el tema y voy a seguir con ahora pasada el parco de control de seguridad es un tema muy grande es gigante ¿no? demora más o menos digamos cuatro o cinco minutos porque como que ahora por ejemplo estamos parados hay control de seguridad mira hay todo un tema bien particular y yo lo que voy a filmar es algo muy curioso muy curioso esperen un segundito para que lo vean tráfico en la salida de una terminal ¿cómo es eso posible? ¿por qué demora? no quise hacer mucho comentario porque ahí hay otras personas hay un tren entonces la línea del tren pasa justo en la salida de la terminal de buses de la terminal de cruceros turísticos y en general porque como yo hay otros carros también y para ahí entonces hay un tráfico y estamos acá parados más o menos hace siete o ocho minutos pero vamos a estar por lo menos unos siete o ocho minutos más es como quince o veinte minutos parados acá perdiendo el tiempo ahorita sigue me sigue parado estamos ahí parados y yo ya sé porque la vez pasada pasó exactamente lo mismo ahora ese tren parece que es un tren que no es que una vez al año pasa o una vez a la semana nos parece que pasa varias veces al día porque es un tren yo no sé qué tren es en Lima no hay mucho tren pero justo el tren o sea han hecho de tal mal manera esta salida del terminal que el tren pasa en la misma puerta mientras el tren se demora porque para esto no es solamente que el tren pasa sino parece que es como el tren pasa y regresa es como un zig zag un asunto es una cosa insólita ¿verdad? y por eso estamos acá seguimos parados y seguiremos yo no voy a filmar todo el rato estamos seguidos acá porque me voy a tirar todita la batería pero seguimos acá parados una vez más un tema burocrático un tema absurdo una mala decisión de instalar un terminal turístico en un mal lugar muy mal muy mal seguimos con puras cosas negativas de esta terminal turística de la capital gastronómica de América entonces ya estamos saliendo no sé si ustedes se vieron cuenta en un reloj que está ahí cuando yo he subido al bus a este bus eran 11 trenes estamos saliendo ¿por qué no salimos? se demora no sé qué tanto se demora todo lento ahí está la línea del tren ahí está la línea del tren en plena salida esa es la línea del tren entonces este tren ves y es como se hace un zig zag ahí está el tren ahí hay un trencito entonces mientras el tren hace zig zag aquí en la misma puerta del terminal el bus este se demora un montón ahorita son las 11.53 y este bus salió de al costado del barco a las 11.30 23 minutos perdidos al agua tirados al medio de la calle esperando dentro un bus porque hay un tren que hace zig zag ¿sabes el tren? no sé si miramos la luz a cámara no lo trae ahí está el tren o sea ahora yo no sé ese tren no sé qué parece que eso no entiendo ese tren que miércoles hace ese tren ahí porque no es un tren que va de acá a la sierra que nada ese tren sería una vez salida y seguro que sería en la noche la vez pasada es la segunda vez que yo hago esa cosa y también había el tren y también demoró el segundo también me tocó a la entrada la salida fue rápida a la entrada dos veces o sea o muy piña muy salado o ese tren está todo el día y sale entonces hay mucha posibilidad que te pueda tocar bueno y acá es el lugar donde te deja el bus ya ahí están los buses que traen a los pasajeros desde el terminal te dejan aquí en ese lugar que es una entradita bien particular también donde bueno hay una serie de taxis solamente taxis buses privados hop on hop off no mira buses ese tipo de buses turísticos acá no puedes tomar estás en plena zona roja del callejado que es una zona bien brava hay policías pero va acá es un poquito desordenado hay un tema ahí que dice welcome perú hola bienvenido al perú caballero bienvenido al perú amigo que tal que tal le pareció el perú gracias muy bien muy bonito bueno entonces ahí está ahí está este tipo de los tours y yo me voy a subir al bus gracias el caballero me tocó ahí está marian shuttle muchísimas gracias hey ¿qué hacen? ¿soy tú no vas a ir al lugar? yo me voy a ir en cara gracias no voy a la escena ok entonces yo entro bueno entonces estoy aquí yo en esta parte que es la que yo vivo supuestamente según yo debería haber hay el espacio que digamos para hacer infraestructura turística ¿ya? acá está el barco ¿no? y acá bueno ya a estas alturas ahora estamos en la tarde ya ya los pasajeros están todos regresando los diferentes tours los buses esos buses que son los que yo he venido que traen afuera de la terminal y hay una serie de bueno que la gente por supuesto le encanta ¿no? mire está llinesito de gente todo el mundo comprando artesanía que así es no pese que han estado en la misma ciudad de Lima pero igual la gente ve y compra porque esto pues es algo muy atractivo de toda la vida del Perú toda la artesanía y en vamos a filmar un poquito más o menos cosas muy bonitas muy nacionales muy autóctonas que ya las conocemos de memoria y está llinesito de gente comprando todo el tema pero esto es empresa privada eso es particular esto son personas que ganan una licitación para vender para poder hacer y para poder hacer un negocio para ellos y está muy bien pero por parte del estado nuevamente lo repito y esa es la queja principal no existe absolutamente nada ¿ya? yo vengo ahorita de haber estado recorriendo puertos en Chile puertos en Uruguay puertos en Argentina y al menos en todos estos lugares sobre todo Chile el que más me ha impresionado de todos es Chile en Chile alucina lo voy a decir así como es una muestra un botón en Punta Arenas que es una de las ciudades de Chile que hemos estado visitando que es la al sur la más austral de todas de las que hemos sido nosotros el mapa que te entregaban gratuito era hecho de un papel especial para la lluvia ¿ya? alucina que lujo en los demás puertos que son han sido Arica Coquimbo San Antonio Chacabuco Puerto Montt en toditos ha habido personal de la oficina de turismo de ellos que se llama Cernatur dando no solamente un folleto sino cuatro o cinco folletos en Chacabuco era un librito con espiral información para toda la región o sea cosas que porque es el momento pues ¿no? de tu enamorar a la gente para que vuelva ¿no? eso yo siempre lo he dicho y lo dice todo el mundo la gente que viaja se vive en barcos el barco tú viajas en barco más o menos para darte una introducción una idea de lo que es el país y si realmente te gustó después te organizas un viaje y vuelves ya digamos una semana quince días ya con más ganas ¿no? pero bueno el Perú en sus dos puertos que yo he trabajado digamos los he visitado trabajando ninguno de los dos ni Salaberry ni el Callao han hecho de parte del gobierno la más mínima intención para atraer turistas para que los turistas vuelvan ¿qué pasa? se están sentando en sus laureles ¡ay! tenemos una de las siete maravillas del mundo tenemos la mejor comida de Latinoamérica ¿no les importa un comino nada más que eso? ¿y creen que la gente va a venir a avisarlos por sí solo? se han equivocado señores que nos están regulando que nos gobiernan que nos el Congreso la misma la misma marca Perú yo no sé qué pasa acá la misma marca Perú que gana 15 dólares por cada persona que entra el famosísimo impuesto de Y que es el Delta Yankee ¿a dónde va esta plata? ¿de qué está pasando? no entiendo yo realmente yo no entiendo qué es lo que está pasando en el Perú en cuanto a atención al turista de cruceros eso es lo que estamos hablando principalmente de cruceros en el aeropuerto hay toda la infraestructura todo muy bonito en Miraflores en el centro viajan a todas las ferias y hacen las maravillas pero acá en el crucero ¿qué pasa? ¿qué están esperando? ¿qué están esperando? ya pues de una vez pongámonos las pilas y hagamos de que también el pasajero de crucero pueda volver se convenza de que tiene que volver al Perú en otro momento basta ya de dormir el sueño de que somos el país más lindo más visitado con la mejor gastronomía con todo y al final no hacer nada para seguir atrayendo turistas ya pues es momento ¿no? si no ahora ¿cuándo? yo me despido de este video donde estoy intentando hacer una crítica muy profunda y con la intención de que sea escuchado ojalá que ese video yo voy a tratar de viralizarlo lo más posible mandarlo y si tú y si tú quieres que el turismo de barcos en el Perú mejore ayúdame a compartir este video para que más gente llegue a las personas que necesitan verlo que tomen las decisiones importantes y me despido de este video y nos veamos en el siguiente video yo no voy a poder decirle adiós porque yo tengo dos panetones acá y cuatro panetones atrás que me he comprado porque es una de las cosas que más me gusta de este país del Perú cuando trabajo en barcos nos vemos en el siguiente video adiós